¿Te has preguntado qué es lo que mantiene unida a toda una sociedad? No, no es la cooperación, la confianza, ni nada de esas cosas que quieran que creas mentiras. Son las mentiras que nos decimos. Verás, perrelo, no y torrito. Son las mentiras lo que nos mantiene unidos. Mienten sobre sus ingresos y mienten sobre el clima. Lo hacen por no herir a otros, por no ir a trabajar. Y pesan que han leído, e importantes se sentirán. Tu sombrero es un encanto. Mienten. No creo que sean muchos gatos. Mienten. Ese sí que es un gran peinado. Mentirrazón. Ah, sí, el color es hermoso. Mienten. No creo que estés muy gordo. Mienten. Creí que habías dicho a las ocho. Mentirrazón. Todos dicen que es normal. Que es cortesía y nada más. Y aunque sean muy blancas, mentirrazón. Sí. Todos dicen que más da. Y yo no quiero ya pelear. Pero las mentiras nos dan unidad. ¿Oíste esa nota alta? Era un la sobre un do central. Soy talentoso.